Se dice Que habitantes de comunidades de Cuauhtepec, donde gobierna Aide García Acosta, han hecho del conocimiento del gobierno estatal la mala calidad de las obras que realiza en el municipio la constructora de Julio Licona, que sin recato alguno trata de sacar la mayor tajada para su beneficio personal, aunque las obras, algunas inconclusas y otras presentan un grave deterioro. Ahí han ganado buenas utilidades la alcaldesa y Julio Licona. Que quien recibió un nuevo revés es Adolfo Pontigo Loyola, de acuerdo con Santiago Nieto, el juzgado segundo de Distrito de Hidalgo resolvió que es improcedente el recurso de amparo interpuesto por el rector de la UAEH para que la Unidad de Investigaciones Financieras descongele sus cuentas personales. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.